En el interior del país es el de justicia, él está en Arequipa. Eduardo Arana dijo que la propuesta de reemplazar la Junta Nacional de Justicia por la Escuela Nacional de la Magistratura no implica que se va a intervenir de modo alguno en la justicia. Señaló que el tema fue aprobado en dictamen por la Comisión de Constitución del Congreso y que aún no entra a debatirse en el Pleno. Yo creo que la propuesta que en aquel entonces fue de reemplazar la Junta frente al Consejo y ahora la escuela no implica, no significa de modo alguno que se va a intervenir en la justicia. Lo que yo veo desde mi perspectiva, y aún todavía está, esto es un tema a debatir, porque todavía tiene que entrar al Pleno. Entiendo que ha sido aprobado en una comisión. Todavía no está en el Pleno y en su momento opinaremos sobre el texto de eso y creo que todavía eso está a debate. Lo que yo rescato es que tiene que haber una carrera judicial y una carrera fiscal. Yo estoy a favor de la institucionalidad, pero lo importante aquí es, no se está desapareciendo ni la fiscalía, no se está desapareciendo ni el Poder Judicial. ¿Cuál es el rol de la Junta Nacional de Justicia que hereda la Consejo Nacional de Administratura? Seleccionar los jueces y fiscales para proveer al sistema de justicia los mejores jueces y fiscales en todo el país. La pregunta es, ¿quién debe hacerlo? Antes hemos hecho un modelo en que había la sociedad civil con el Consejo Nacional de la Magistratura y participaba la sociedad civil. Me parecía un modelo interesante. Luego ha venido un segundo modelo, en que solamente habían abogados. Ahora hay un tercer modelo en que participan solamente magistrados. Son modelos de ver del sistema. Ninguno es peor o mejor que el otro. Vamos. Vamos.